¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En ese sentido es proyección por proyección y poner en cuestión el propio espacio, es decir, la sala de exposición no solamente como el lugar de exposiciones, sino como una plataforma de experimentación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!